Esto es una manualidad What's That's Fuck? Esto es otra manualidad What's That's Fuck? Esto es What's That's Fuck? No, no, nos hemos vuelto locos. Hoy os vamos a traer y vamos a probar algunos de los dispositivos y gadgets más locos del mundo de la tecnología. De esos que a veces te salen en los anuncios de AliExpress y dices ¿Pero esto qué es? ¿Para qué quiero yo un tobogán acuático? Mi casa no es el acuópolis, maldita sea. Hola, ¿qué tal? Soy Fabio Rodríguez y me ha llegado expresamente desde China dos cosas muy locas. Y no, no es el COVID, os lo prometo. Ay, esta caja de aquí que parece que me la han traído expresamente desde Abstergo por la movida del triángulo y tal. Y esta otra bolsa que envuelta así parece que me han traído un fardo. Eh, ojo, arroba policía, eh. El caso es que voy a abrir estos dos paquetes para vosotros y vamos a ver qué hay en sus interiores. Eh, hola, sí, ¿qué tal? Aquí el Fabio del futuro. Eh, lo del unboxing de este de Abstergo lo vamos a dejar para otro vídeo. Si os mola esto, eh, dejadlo en la barra de comentarios y os enseñaremos qué hay en esa caja. Eh, que seguro que, vamos, por las pintas es una hoja oculta. Os dejo con el vídeo y os dejo con el fardo. Atención, eh. ¡Lo chulo! El fardo este. A ver qué contiene. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Me han regalado un envoltorio de burbujas! ¡Genial! Justo lo que quería. Nada, evidentemente algo tendrá en su interior. Vamos a ver qué es. Debería haber traído un cuchillo para estas movidas, pero bueno. Lo bueno, te traen el papel este burbuja, que es muy divertido, mira. Bueno, vamos a destrozar esto de una vez por todas. Funda. Mucho papel de estos de burbuja, eh. Voy a pasar yo una tarde... Buah, maravillosa. Esto es una linterna que tiene chorropecientos mil trillones de lumens, que según los vídeos que hemos visto, cabe la posibilidad de que pueda quemar cosas. Mira, esta es la fuente de energía, muy importante. Vamos ahora con esta cosa. Voy a quitar esto también. ¡Vaya bicho! ¡Es enorme! Madre del amor hermoso. Bueno, pues este bicho tiene una capacidad... Voy a ver cuántos lumens tiene. 4.100 lumens. Absurdamente luminiscente. Pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a probarlo. Vamos a testearlo. Vamos a ver si es capaz de hacer las cosas que según muestra parece que puede hacer. A través de 3 pruebas. La primera va a ser intentando quemar un folio. Un folio blanco de toda la vida. Así que vamos a probar si esta bestia parda, que sirve tanto para alumbrar como para dar leches a mansalva, porque es de hierro, es pesado, es un burdo. Vamos a probarlo a ver si puede quemar un folio. Pero amigos, no intenten hacerlo en casa. O si no, os voy así con la luz. Bueno, bueno, bueno. Primera ronda. Linterna contra hoja. A ver quién gana. Ahí el agua por si las moscas. Y ahí empezamos. Ojo, ojo con el humo. Ojo con el humo porque parece que hay partido. Sí, así es. Se está quemando completamente. Lo metemos ahí para que deje de quemar. Y conseguido. Una más. Fabio, te devuelvo a la conexión. Pues bueno, al final sí que ha podido con el folio. Luz 1, folio 0. Bueno, folio nada, porque ya no existe. Pero vamos a ponérselo un poco más difícil a esta bestia parda de 4100 lumens. Que también podría ser perfectamente un sable láser ahora que lo veo. Luke, yo soy tu padre. Con lo siguiente que lo vamos a probar va a ser con una palomita. Palomita de maíz. Vamos a intentar quemar o calentar lo suficiente el maíz como para ver si se convierte en una palomita. Así que vamos a ello. Estoy, vamos, ansioso de alumbrar las cosas. Bueno, next round. Palomitas de mantequilla, por cierto, contra linterna. Veamos quién es más poderoso de los dos. Ahí vemos que está dándole muchísima cera. Eso parece un microondas, básicamente. Y veamos cuál es el resultado. A ver, el Fabio del pasado. Ahí está. Sí, señor. Palomitas de mantequilla. Pues bueno, al final me he comido unas palomitas. Me he visto la nueva temporada de The Voice y genial. Me ha servido. No he necesitado microondas. Ha funcionado. Linterna 1, palomita de maíz 0. Bueno, linterna 2, palomita de maíz 0. Vamos a ir ahora un paso más allá. Y es que ya hemos visto que sirve para alumbrar, para quemar cosas y también sirve para cocinar. Vamos a subirlo una escala más de dificultad. Y vamos a ver si fríe un huevo. Bueno, el Dark Souls de las pruebas. Huevo contra linterna. Veamos qué fue primero. Si el huevo o la linterna. Vamos allá. Como podemos ver, así es. Lo está haciendo por poquito a poco, como la canción del arrebato. Pero sí, parece que al final lo ha conseguido. 3 de 3 la linterna. Bueno, pues las palomitas me las podría haber reservado y las podría haber mojado con el huevo frito, que seguro que estaba riquísimo. ¡Lo ha conseguido! ¡Es una máquina! ¡Es una máquina! Nunca mejor dicho, porque es una máquina, en verdad. Ha superado todas las pruebas. O sea, increíble. Majestuoso, maravilloso. Como pano, también te digo, porque esto no sé qué tamaño tiene. Lo tiene que poner en las instrucciones. 219 milímetros. O sea, 21 centímetros. Esto es una locura. Pero bueno, al final ha funcionado. Una linterna muy recomendable para guardias de seguridad, porque se puede atizar con él. Para pirómanos. No, eso no. Por favor, no queméis cosas. Y para cocineros. Porque, ¿por qué recurrir a un avitro corriente y tradicional cuando puede recurrir a una linterna enorme? Eh, poco más que decir. Suscribíos al canal, en caso de que no lo estéis, para estar al tanto de todas las novedades del mundo de la tecnología. Dadle a like. Compartid el vídeo si os ha gustado. A lo mejor, quizá, os traigamos más vídeos de estos. A lo mejor probando un meca. Yo qué sé. Y eso es todo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!